hoy es el día de la de la primera internacional de la peli son las seis de la mañana y así empieza el director aquí Lincoln presidiendo el Driskin y aquí Curro González, ejerciendo de nuevo director bueno, estamos en la prueba de sonido que en cine, como veis, espectacular tiene mesas para comer más grandes que la de mi cocina las alas espectacular y nada más en el rato y nada más en el rato